Feliz cumpleaños para todos los niños del mundo y que sean muy felices En mi fiesta quiero estar tan alegre, tan contento Quiero que sea un carnaval, que se nos olvide el tiempo En mi fiesta quiero ver a todos mis amiguitos con piñata, con pastel Quiero todo muy bonito, ok niños Happy Happy Birthday, todos repetimos Feliz cumpleaños y bailen conmigo Happy Happy Birthday, todos repetimos Feliz cumpleaños y bailen conmigo Igualmente para ti mi amor Quiero que canten conmigo esta linda canción Quiero que estén muy felices y todos pasen bailando Vamos todos a reír, pues seguimos celebrando En mi fiesta quiero ver a todos mis amiguitos con piñata, con pastel Quiero que sea muy bonito, un carnaval Happy Happy Birthday, todos repetimos Feliz cumpleaños y bailen conmigo Happy Happy Birthday, todos repetimos Feliz cumpleaños y bailen conmigo Happy Happy Birthday, todos repetimos Feliz cumpleaños y bailen conmigo Happy Happy Birthday, todos repetimos Feliz cumpleaños y bailen conmigo Happy Happy Birthday, vamos a romper la piñata ¡Qué feliz es la piñata! ¡Qué rico helado! Y los papitos muy felices Que cumplas muchos añitos más En compañía de tus seres queridos Y a través de esta música Te deseamos ¡Felicidades! Los papitos del mundo, con mucho cariño Papá, ¿por qué nunca tienes tiempo? Para jugar conmigo un momento Va siempre de la casa al trabajo Después, hijo mío, estoy cansado Papá, yo quiero contar contigo Hablar de lo que me ha sucedido Correr por el parque de la mano Haciendo de gigantes o de enanos Nunca olvides, papá, que yo a ti te necesito Aunque te quede difícil Acabar a tu ganchito Nunca olvides El pájaro carpintero El pájaro carpintero Spilló con su patrilla Y las peras se cayeron Debajito del perón El pájaro carpintero Las tuvo que colgar Con elástico de bola Y alambre de metal Con elástico de bola Y alambre de metal Y alambre de metal Vamos a cantar Vamos a bailar Todos los pequeñitos Este ritmo es real Vamos a cantar Vamos a bailar Todos los pequeñitos Este ritmo es real Todos los pequeñitos Todos los pequeñitos Todos los pequeñitos La 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 Poniendo la cabeza, poniendo la cabeza, la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si queremos un video bacano, entonces tenemos que esperar una cosa y después la otra. ¿Quién quiere regalos? ¿Quién quiere regalos? ¡Regalos! ¡Voy yo! ¡Regalos! Regalos como el que le dedica Miki, mi amigo Miki, a todos los niños que están de cumpleaños. Hoy le vamos a hacer una dedicatoria especial a Cristal del Mar, con una canción que dedica Miki, a todos los niños que están de cumpleaños. Hoy, día especial para el Cristal del Mar, por ello le colocamos la música. ¡Regalos! ¿Cómo vamos a acompañar? Vamos a acompañar con las manos y con las piernas. Vamos a poner de pie, de pie, de pie, de pie, de pie, eso de pie, todos de pie. ¡Colócalo yo! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡La ponemos! ¡La ponemos! ¡La ponemos duros! ¡Eso! ¡La ponemos duros! ¡La ponemos! ¡Esta la cabeza! ¡La cabeza! ¡Una y arriba la cabeza! ¡Aganza! 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 ¡Suscríbete! 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 Agárrele para este regalito. El que no se agarre no tiene regalo. ¿Un qué? ¿Un kioskido? Un kioskido. ¿Preparado? A la una, a la dos. Agua, 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 agua. Un minuto tierra. Agua, agua. Y nos agachamos en el agua. Nos agachamos en el agua. Y ahora, como estamos en el agua, le vamos a echar agua al que nosotros queramos. Le echamos agua, le echamos agua, le echamos agua, le echamos agua rápido. No me jodan, no me jodan, no me jodan. Agua, 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 agua. Nos agarramos rápido. Tierra, 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 tierra. Agárrate de la mano. Colócale la música. La música, la canción que viene, el que lo haga bien, le entrego regalo. Nos agarramos de la mano y subimos la mano. Y las manos abajo. El que haga lo que dice la canción, el que haga lo que dice la canción, le entrego regalo. Comenzamos con la mamita. Comenzamos con la mamita. Nada. Ojo. Rápido, trabajamos. Trabajamos. Oh, lo que dice el disco. Oído lo que dice el disco. Todos ponen quietos. Quietos. Buenas gracias. Buenas gracias. Nos agarramos con nuestro hielo. Ahí viene. Oiga. Todos paraditos. Paraditos. Paraditos y quietitos. Paraditos. Y el disco, ¿es que está el regalo? Pero esto saltando. Yo no le tengo que decir que ustedes tienen que estar pendientes. Ojo. Los queridos del disco, saltando. Jodo con la espalda. Jodo con la espalda. Con la espalda Con la espalda y saltando Todos abrazaditos 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 Agachaditos Agachaditos Todos agachaditos Sentaditos, sentaditos 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 Ahí, sentaditos Acostaditos 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 Dormiditos, dormiditos Duérmase Dormiditos Duérmase Roncando, todos roncando Roncando duro Dormiditos Dormiditos Duérmase Te duermen No, 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 no Todo paradigma Rápido 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 Saltamos 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 Mándote yo, Jorge ¿Para qué te vas a pegar, Jorge? Ah Vamos a la foto Saltamos Ojo Oído lo que viene Oído lo que viene Oído lo que viene Te fallamos Te fallamos La cabeza, la cabeza Movemos la cabeza La cabeza La cabeza La cabeza Duro Los sombritos Los sombritos Los sombritos La colita, la colita La colita duro La colita Mueva la colita La colita duro Duro Toda forma Toda forma Por la forma Por la forma Todos saltando Todos saltando Todos saltando Todos saltando El regalo Es este El regalo ¿Quién lo quiere? Prépara Aquí está el regalo Miren qué chévere Qué chévere Abajo Abajo El que se equivoca Lo saca Y lo elimina Esto es de los Pokémon Que vuelan Pero se convierte en eso Pero chico ¿Cómo te llama? Cate ¿Cómo? Cate Parado Arriba Rápido El que se equivoque Pierde Abajo Rápido Eso así Abajo Rápido Abajo Abajo Arriba Rápido Arriba Abajo 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 Ahí está pegado ¿Qué vamos a hacer? Le damos la bomba a ella Se explica el culo O va a la vaca ¿Qué vamos a hacer? Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Abrimos Abrimos así para allá Usted va a movilar El que más se mueva Le traigo el regalo El que más se mueva Aquí está Móvase 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 Ahí es fácil Móvase 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 ¡Puavecito! Para abajo, ¡puavecito! Para abajo, ¡puavecito! Para arriba, para arriba ahora! Para arriba, ¡y dame la vuelta! ¡Dame la vuelta, dame la vuelta! ¡Más, más, más! Los que estén bailando más allá, se te va a llegar. ¡La mano en la cabeza! ¡Una mano en la cabeza! ¡Uno! ¡Dame la sento séptica! ¡Jajú! ¡Y ahora sí comienza a meñá! ¡Vamos a siluco! ¡Ajámosle a siluco! ¡Y ahora sí comienza a meñá! ¡Vamos a meñá! ¡A meñá! ¡A meñá! ¡A meñá! ¡A meñá! ¡Muévase, hombre! ¡Muévase! ¡Puero! ¡Puero! ¡Uno! ¡Puero! ¡Muévase, v passages! No, 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 no. Yo sé que la luna es grande. Es grande la luna. ¿Cómo es? ¿Cómo que te llama? Es grande la luna, bueno. Es grande la luna. ¿Usted cómo te llama? María Camila. María Camila. ¿Y usted? Daniela y Daniela Hernández Luna y María Camila. Este lo vamos a botar. Y María Clara que también baila. Ven acá mamá, colóquese. Además, muévase. Mueva la armación y todo, el día de que de día. Y muévase. María historia baila. Colóquese todo. ¡Más, más, 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 más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Duro! ¡Duro! Váyase, 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 váyase. Mámase, váyase. ¡Váyase! ¡Eso ahí! Hay que pasar con las palmitas. Nosotrais con las palmitas. ¡Usted la palmita! Dilla con las palmitas. Eso con las... ¡En la falmitas! ¡Oye! ¡La palmita! ¡Eso, con las palmitas. ¡Pá! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Espale eso! ¡Y abajo la bomba! ¡Aboja la cabeza! ¡Y en la tirunca! ¡Eso! ¡En la vuelta! ¡Acá va de la bomba! ¡Rápido! 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 Ustedes como están en la política, creen que esto es política. No es arana, ¡jarana! ¡Con Jota! ¡Veremos el regalo! ¡Aplausos por la número... digo, ¡jarana por la número uno! ¿Cómo se ven que nos mostramos hoy? ¿Vivieron jueves por la fiesta? Cuando uno a fuerza tiene fuerza para hacer bulla, el que más sabe a bulla o a la niña que más le... ¡Nomás nos vamos a hacer con las palmas! ¡Gritamos y todo! ¡Estamos alegre y libre! ¡Jarana por la número uno! ¡Jarana por la número dos! ¡Por la número tres! Gritaron los mismos pelados. Gritaron los mismos gritos. Cuando este caso se da... Y aquí hay un color que lo dice todo. Yo le voy a preguntar a ustedes, díganme un colorcito. El verde, díganme un colorcito. El rojo, díganme un colorcito. El rojo, díganme un colorcito. El amarillo. Yo dije, aquí hay un color que lo dice todo. ¡Lléveselo, lléveselo! El rojo, díganme un colorcito. 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 ¡Lléveselo, lléveselo! ¡Lléveselo, lléveselo! ¡Lléveselo, lléveselo! Un colorcito, lléveselo. Y a ustedes le entregamos, miren. Un colorcito más. Un colorcito más. El aplauso a ustedes. no lo han regalado porque nadie ha aplaudido como deben aplaudir le colocamos la música le colocamos la música le colocamos la música le colocamos la música le entregamos a María Clara de Cristal del Mar porque ya se va porque tiene otro compromiso y el aplauso chévere le entregamos el recordatorio la sorpresa el boncobús la sorpresa y con la llamada le colocamos en el teléfono y el teléfono y el teléfono el teléfono ¡Aprovechala! ¡Aprovechala, Jano! ¡Me avisa! ¡Me avisa, Jano! ¡Me avisa! ¡No quiero grabar! ¡Estoy con la famita, con la famita! ¡Con la famita! ¡Estoy! ¡Aprovechala! ¡Con la famita! ¡Con la famita! ¡Con la famita! ¡Lo acabo, lo acabo, lo acabo! ¡Suscríbete al canal! ¡A Cristal de Mar! 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 ¡Le vamos a entregar el aplauso fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡El aplauso fuerte más bien! No, quedate tú con ella ahí porque no vas a salir. Lo puedo poner. Es así. Lo puedo poner. Le voy a entregar el regalo. Un regalo se lo doy al niño o a la niña. La que cante más fuerte, la persona que cante más fuerte, les traigo el regalo. Canción que dice... ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo vuelva a cumplir! Pero sigas cumpliendo. A lo tanto. Es el año contenido... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos! ... con la alegría de su día. ¡ interviewed Montilde Byrdoba o Alegría en su día. ¡El aplauso con la alegría! ¡Ahora! ¡Fuerde! ¡Ahora! ¡Todos cerramos los ojos! Cerramos los ojos y pensamos un deseo para que se le haga la realidad al cristal de esclare que este día tan especial! Cerramos los ojos... ¡Todos! ¡Todos! ¡Y, ahora desde el puesto apago la venita! ¡Cerramos los ojos! ¡Cerramos los ojos! Cerramos los ojos y pensamos el deseo... ...a la una, a la dos... ¡Todos! ¡A la venita! ¡Eso! ¡El aplauso! ¡Buen! El que se siente con más cuidado, el niño o la niña que se siente con más cuidado, de afuera, le borre. Mira a Mario, me gusta a Mario. Es Navidad, qué linda es la Navidad. Toda la comida reunida. Y por el otro lado, la otra foto, el otro vecino y todo eso. Y el abrazo para la foto. Espérate, los aceptan. El vecino, el vecino, el vecino, el vecino, el vecino. Con ese poco de puya, rompen la bomba. La bomba va a la barriga. Y este man sí tiene fuerza para reventar la bomba porque es que ha comido galletas de ese. ¿Ah? Yo también lo he comido. Como cuatro, ese para. Se llama la máquina revienta bomba. Dos, cuatro, cinco bombas. Ahí hay dos, cuatro, cinco también. El regalo está acá. La bomba la vamos a llevar a la barriga. Y con el otro, abrazamos duro, así, abrazamos duro y reventamos. Una por una. A la una. Preparado. Cuando suena el pito con el chifre. Oiga, espérate. A la una. A la dos. Y cuando suena el pito. Cuando suena el pito. Todavía no. Cuando suena. Cuando suena el pito. ¡Vale! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¿Qué le pasó? Le dio dos barrijas. Claro, el poco de galleta que se comió antes. Le entregamos... aquí está el regalo. Aquí está el regalo. Un caro guacho para cuatrocientos años. Le entregamos regalo a la pareja. ¡Venga para acá! La pareja número... un poquitico para allá. Le entregamos... ¿Cómo es el nombre tuyo? A Jore Mario. Le entregamos a Jore Mario para que Jore Mario, como es hermano de la niña que está cumpliendo años, le entregue al señor. Le entregue al señor. Le dame un abrazo. Le dame un abrazo. Le dame un abrazo. Y a usted le entregamos el regalo. Este regalo, si a usted no le gusta, con mucho gusto se lo da a su hermano. Vaya para allá. Las niñas que quieran regalo. Venga para acá. No se sienten. No se sienten. No se sienten. A usted le damos ahí. Ahí en la barrija. Ahí en la barrija. ¡Ayuda! 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 Muévanse, muévanse, la mano atrás. Muévanse, muévanse. Y de la vuelta, de la vuelta, de la vuelta. Y da la vuelta. Y dando la vuelta, dando la vuelta. Le dando la vuelta. Eso. De la vuelta, duro. De la vuelta. Duro. ¡No lo agarre! No lo agarre. No lo agarre. El movimiento es igual, el movimiento es igual, ahí está en cámara, ahí, muy duro, duro, duro. El movimiento es igual, el movimiento es igual, ahí, muy duro. ¡Vámonos! 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 ¡La agarró! ¡La agarró! ¡Venga por ahí! ¡Vámonos! ¡Levanta la cuchara! ¡Levanta la cuchara! ¡Levanta! 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 ¡Que no se le caiga! ¡Ven, ven, ven! ¡Sabo de subir! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Va, va! ¡Para abajo! ¡Fuerda, llébale! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Por arriba! ¡ Aprilia! ¡Ven, ven! ¡Fuera, marcha! ¡Ven, ven! y tú para acá, para la gente, para la patata eso, métete ahí busquen puestos, compran el tamaño el tamaño, tu papá el tamaño piñata, piñata, piñata tomate la relación rápido con la piñata pinta la piñata la piñata venga pa' acá, venga pa' acá busquen puestos venga pa' acá venga, venga venga, venga, venga no te vas a golpear venga, venga venga, 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 venga agachado, no sentado pégase, pégase atrás, atrás, atrás pégase la silla allá acabe mi vida agárrate, agárrate, agárrate agárrate ahí agárrate ahí, agárrate ahí ahí, nos agachamos ahí miramos para el frente y con las palmas todos piñata 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 ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Atrás, 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 atrás. Ahí. Piñata, 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 piñata. Ahí viene la parte más grosera. ¡Otra vez, viejo! ¡Otra vez a los grandes! ¡Otra vez, doy la pena! ¡Venlo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, viejo! 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 Oye, esto que lo cogiste. Mami, esto lo cogiste. Mami, lo que me cogiste, lo que me cogiste. Ya me he caído un patito. Esto, esto, esto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Doña, ¿qué me dijo? Doña. Doña, ¿ustedes tienen caperucitas rojas para las niñas? Porque hoy la fiesta es toda de caperucitas rojas. María Vilontia Rodríguez. María Vilontia Rodríguez. Le entregamos caperucitas rojas. Le entregamos el recordatorio, la cajetita y el besito. El besito, el besito. Hermana, el besito. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Daniela Ferez. Daniela Ferez. Daniela. Daniela Ferez. Daniela Agulo. Daniela Agulo. Daniela. Por aquí Daniela. Por ahí, . La bocheca que es la caperucita roja. Y se sienta por allá Daniela. Por acá Danielita. La cajita de cerco. mami mami yo no puedo hacer eso que es el licor de los discos vamos a hacer eso Elisabeth ¿sabes que? Elisabeth ¿sabes que? ¡Ale! ¡Alelisabeth! ¡Ule el y le un! ¡Ule el que no me ha quedado en el pelo! ¡Pero vos quiero ruido! ¡Pero esperate! ¡Chao! ¡Es como un hombre! ¡Chao! ¿Dónde? ¡Alario hasta al lado están llegando por las muñecas! ¡Adriana Vivero! no, 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 no... enciguró como ahí coma Ángel Navidad 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 Ángel Navidad